Mi nombre es Felipe Betancur, soy diseñador de internet, manejo la parte de sistemas en la Fundación Todos Podemos Ayudar. Tenemos un proyecto llamado Accesibilidad Digital con el cual estamos brindando una plataforma de accesibilidad para ser usada en bibliotecas, en colegios, en universidades, en las salas de computadores. Para que sean accesibles para personas con discapacidad. Nosotros nos encargamos de agrupar diferentes aplicaciones que hay de software libre manejando estos temas, lo cual nos hace una alternativa muy interesante en relación al software comercial que es muy costoso y difícil de conseguir. Esto nos permite que una persona con discapacidad pueda hacer uso de estas aplicaciones tanto para su vida laboral, para su trabajo de estudio y para su tiempo libre. El cual es la donación de libros usados. Viendo el avance de la tecnología y que teníamos que entrar en el sector de las TICs, miramos pues cómo era este acceso y para las personas con discapacidad era sumamente costoso. Buscamos alianzas internacionales que nos permitieran conseguir este software de forma gratuita, las logramos. En la plataforma hay aplicaciones para personas con diferentes tipos de discapacidad. Para discapacidad visual tenemos el lector de pantalla que permite a un usuario que no tenga visión hacer uso del computador escuchando los comandos que le da el equipo. También si hay todavía residuos de visión tenemos los magnificadores de pantalla, tenemos cambiadores de contraste. Para una persona con discapacidad motriz tenemos programas que permiten hacer uso del computador manejándolo. Puede manar el computador por medio de una webcam con la detección de movimiento y también por medio de sonido también puede manejarlo. Tenemos juegos muy interesantes que permiten a una persona que por ejemplo si le hace falta a uno de sus miembros manejar un control de Playstation o una consola nueva es muy complicado pues sin muchos botones. Una persona desde que tenga una mano con sus dos dedos pues puede manejar perfectamente estas aplicaciones. En este momento vamos a demostrar cómo es el uso del juego solitario tan conocido por el juego de cartas para una persona con discapacidad con solo dos dedos y detección de movimiento va a poder hacer el uso de la plataforma. Se toman dos objetos coloridos cualquiera, no son sensores ni nada especializado. Dos objetos coloridos, pueden ser unas cintas, una cartulina, lo que sea y se pone en dos dedos por separado. Se acerca la pantalla, el software nos va a detectar, el software detecta los colores que resalten. Se acerca el software los colores. Ya no los detectó. Abrimos el juego. Y ya podemos coger las cartas como si estuviéramos jugando pues como en Minority Report. Manejar las cartas. Y se pueden manipular las cartas y se van soltando. Como pueden ver, como con un pellizco en el aire, una persona desde la cama puede estar y manejar a distancia esto. Hacer el movimiento perfectamente. Toma la carta y la suelta. ¿Sabes cuántas personas con algún tipo de discapacidad hay en el mundo? Se estima que hay más de 650 millones de personas. De ahí la importancia de redoblar los esfuerzos en investigaciones y desarrollos que les permitan mejorar su calidad de vida. La parte lúdica es muy importante para una persona con discapacidad. A veces para los padres es complicado qué hacer con sus hijos o sus familiares en el tiempo libre. Nosotros apoyamos mucho lo que es la parte lúdica y tenemos juegos muy interesantes y todo se consigue en software libre. Para una persona sin movilidad en los miembros superiores, puede manejar el mouse simplemente con su cabeza. Abrimos el programa de acá. Se lo acercamos a la persona que le enfoque su nariz, está enfocada en el rostro. No necesita ninguna configuración previa. Simplemente activamos el programa y ya con movimientos leves de la cabeza voy a manejar el mouse. Por ejemplo, arriba, abajo, izquierda, derecha. Si quiero hacer clic, por ejemplo voy a hacer clic en inicio, voy al punto que quiero hacer clic y me quedo quieto un segundo. Y el programa va a hacer clic automático. Si quisiera, por ejemplo, escribir, abro el teclado virtual que trae el programa. Ya con el teclado virtual puedo escribir, hacer uso de las herramientas. Y perfectamente entonces el usuario ya va a poder abrir cualquier aplicación, navegar en internet, chatear, jugar, hacer uso completo del computador gracias a esta innovadora herramienta. La tecnología empieza hoy a jugar un papel preponderante en la integración de toda la población, con menos barreras para el acceso a la información y el entretenimiento. Y si bien el camino empieza a recorrerse, el reto está en lograr que tanto instituciones privadas como públicas implementen los desarrollos tecnológicos que permitan obtener mejores oportunidades a la población en situación de discapacidad. La tecnología puede cambiar la vida de las personas con discapacidad. Para la parte de la inclusión laboral hay beneficios tributarios para las empresas que acoban a personas con discapacidad. Con este tipo de aplicaciones podemos adaptar las estaciones de trabajo para que ellos puedan usarlas. También para la parte educativa ya van a poder, entonces en la institución educativa, universidades, colegios y todo, estar al nivel de las otras personas. Y en la parte recreativa, un fin de semana en su tiempo libre, van a tener todas estas aplicaciones de uso lúdico para jugar y tener una mejor calidad de vida.